Música Ha sido agente municipal, ha sido alcalde, ha sido manderdomo varias veces en su comunidad, ha sido fiscal, de los que pidan la iglesia, y bueno, se implica que ha tenido ya una amplia experiencia en su comunidad. Voy a tener el honor en esta fecha gloriosa, que estamos recordando con toda la solemnidad lo que es nuestra lengua madre y que no nos avergoncemos, porque realmente todos tenemos esa obligación y ese derecho de aprender los que tienen la oportunidad de hacerlo. Bueno, voy a tener que hablar algunos avances y algunas cosas que se requieran en la lengua que se abre en mi pueblo, que es la lengua chocholteca. Les voy a hablar algunas sencillas palabras en el dialecto y posteriormente voy a ampliar algo más de lo que así se requiera. Es decir, que no hay otra responsabilidad, que no hay otra responsabilidad. Se no está ya, ya está ya, ya está ya, ya está ya. de la ciudad de Guadalajara. Yo ejecuto, ¿qué es ni tú a mí? ¿Lo ha decreto? Señores, todos somos coparticipantes para llevar adelante la riqueza de nuestro Estado de Oaxaca. De una manera directa e indirecta, todos tenemos esa grande responsabilidad. No solamente al maestro, no solamente al gobierno, sino todos. Todos, de una manera directa e indirecta, debemos de colaborar. Porque estaremos lamentando hasta cuando nuestra lengua se pierda, entonces estaremos lamentando, ¿por qué no hice algo? ¿Por qué no copié un granito de arena para que mi lengua no se pierda? Es por eso que todos tenemos esa gran responsabilidad para llevar a cabo y para sostener nuestra lengua madre. De una manera indirecta, pues podemos colaborar económicamente, o de una manera directa también podemos hablar, los que no sabemos, podemos participar para hablar. Tenemos, somos coparticipantes para llevar a cabo la riqueza de nuestro Estado de Oaxaca, que lamentablemente, mejor los extranjeros vienen y se interesan tanto de nuestra lengua madre. Y nosotros, poco interés le tomamos. Pero es ahí donde también está la mano del gobierno federal, para que autorice suficientes recursos financieros, para que todos los hablantes, los que van a enseñar a los hijos, tengan un salario. No solamente le andan dando unas migajitas, mil pesos o dos mil pesos cada medio año o cada dos meses, es una cosa muy lamentable que no nos alcanza ni siquiera para tomarnos una comida. Es tan importante que todos pongamos de acuerdo con la capacidad de nosotros, o pongamos algo de nuestra parte, o todo lo contrario, estaríamos lamentando posteriormente de la riqueza tan grande que nos dejaron nuestros ancestros. Nuestra misma Magna Constitución, en su artículo segundo, nos dice pues que nuestro México es pluricultural. Y esas palabras que no se le lleve al aire, esas palabras que nosotros también tenemos, esa capacidad de sostener esas palabras, bendita. Y ya así como reconocen la lengua madre, pues no solamente la Constitución nos reconozcan, sino también queremos el apoyo financiero de nuestro gobierno federal, para que se autoricen, pues no una migaja para los maestros que van a enseñar, sino que se autoricen una cosa buena. Afortunadamente en la región de mi pueblo están los maestros bilingües. Antes nadie sabía escribir una palabra choteoteca. Ahora, gracias a ellos, ya se escriben las varias palabras, ya los niños están aprendiendo, ya lo saben hablar. Porque a veces una manera se escribe, pero el tono, el son sonete es diferente. Sino que lo que se requiere es que todos coparticipemos, como he dicho, de una manera u otra, pero tenemos esa obligación de llevar adelante el aprendizaje de nuestros hijos. Es tan lamentable que a veces el gobierno federal mejor anda dando millonadas de pesos para que se compren armamento, para acabar la vida o para cuidar la vida de algunos, según cuidar, pero desgraciadamente, a veces están muriendo más hermanos nuestros. Ese capital tan grande que se invierte para otras cosas, ¿por qué no se va a invertir para recuperar nuestra lengua madre? Es una pregunta que yo quisiera que todos lo sabremos dar esa respuesta. ¿Por qué no vamos a ocupar ese bendito recurso financiero para educar a nuestros hijos, para que nuestra lengua madre nunca se pierda? Aquí se necesita la unidad de los oaxaqueños para pedir que el gobierno federal nos apoye para estos momentos, para que en esta lengua madre no se borre jamás. Y los que están en proceso de perderse, vamos a tratar que ojalá los mismos ciudadanos de cada pueblo hagan todo lo posible para que esto se recupere. Nuestro gobierno de Oaxaca también queremos que cuando esto se autorice, mande pues suficientes supervisiones para que las escuelas se cumplan lo que se debe de hacer después de con el decreto que así se va, si acaso se autorizara, así como yo lo estoy diciendo, que sea por obligación la enseñanza de la lengua madre, no que aquel quien quiera, no, sino para los niños, que sea obligada la enseñanza de esa bendita lengua. Y las autoridades municipales son las responsables para que todo eso se ejecute, porque en manos de ellos van a estar los hablantes, en manos de ellos están los alumnos. Y es por eso que esos tres niveles de gobierno tienen la grande responsabilidad para que esta lengua madre de nosotros no se borra. Y de esa manera, si todos vamos a trabajar, nuestra lengua nos ahorrará. Y de esa manera, nuestro Oaxaca será grande. Bueno, también en su currículum nos muestra de quién ha sido de esos comités, de los que esa parte del desarrollo que llevó a nuestras comunidades, uno se llena de comités en nuestros pueblos, pero hay que cumplirlos, ¿no? Ha sido agente municipal y actualmente es presidente del Comisario de Bienes Colonales, y entonces le toca ver lo de sus tierras, que es parte de la cultura, que es parte de la lengua, que es parte de la historia de nuestros pueblos. Les voy a comentar algo, lo que empecé a enseñar a los alumnos en mixteco y mi pueblo. En 1989 me invitaron una vez en Tlaxiaco, fui a un curso para aprender y escribir en mixteco, y pasó un buen tiempo y yo acudí con la autoridad municipal de mi pueblo. Yo tengo ganas de enseñar a los alumnos y yo solo pensé en eso. Y así le hice y el agente municipal me acompañó y fuimos con el director de la escuela telesecultaria a exponer eso. Y pues el director de la escuela telesecultaria, pues, y sí me apoyó con el agente municipal. Y de ahí pasamos a, con los maestros de los salones fuimos a quitar a los alumnos y ellos sí aceptaron. Y bueno, pues, fue cuando empecé a enseñar a los alumnos a que escriban en mixteco, leer en mixteco y escribirlo. Pues en eso yo en verdad me dio muchas ganas de enseñar a los alumnos y después acudí en la oficina del Cedelio, adquirí unos materiales para, para los alumnos y sí me lo, me lo dieron y, y eso, llegué al pueblo y se los repartí a los alumnos. Y pues así estuve enseñando en 2009 y, y me dieron, me dieron ganas de enseñar a los alumnos y me da mucho gusto de enseñarles porque me gusta escribirlo y leerlo y hablarlo y por eso, este, estoy aquí todavía. Ahorita estoy ocupado de un cargo, pues, en la verdad no, en, en, muy seguido no le he enseñado a los alumnos ahorita, pero espero que para que yo salga al cargo y yo, yo le enseño muy seguido a los alumnos porque me gusta enseñarles. Y no quiero que se pierda esto en mi pueblo, quiero que siga, que sigan todos los niños a hablar, a que sigan hablando en mixteco. Y también es una persona que ha cumplido con muchos cargos, ha pasado por comités, ha sido agente municipal, ha sido comisaría de equidad y comunal porque platica que en su comunidad ellos mantienen los dos regímenes de propiedad de tierras y, pues, generalmente cuando la gente cumple con todos sus cargos, pues se vuelve una persona caracterizada y importante dentro de su comunidad y por ello somos personas como autorizadas y con toda su experiencia que nos platiquen la lengua que los señores que nos han platicado antes de qué pasa y cómo vive la lengua en su comunidad. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Director natürlich, San Antonio, de San Palplasarre, que una gente 기준 kra如á que me hace dar la expresión de El Pizarro, exacto. ¡Gracias!